hola soy álvaro jiménez martín programador senior full stack centrado en el front con react y react native y vamos a ver qué es react native react native es un framework de programación de aplicaciones nativas multiplataforma que está basado en javascript y en react.js pero esta definición es un poco vaga o un poco simple vamos a ver también qué no es react native para aclararnos un poco las ideas y pensar exactamente qué es lo que es react native no es un framework que nos va a permitir ejecutar a las aplicaciones que tenemos ya con react en nuestra web en un dispositivo móvil no funciona como aplicaciones con phonecap o cordoba que nos permiten tener una página web y genera un web view está generando una aplicación nativa con un rendimiento casi como el nativo no pensemos con esto que va a convertir todo nuestro código en una aplicación nativa transpilado con java o con objective c y nos va a permitir integrar todas las partes que tenemos de ambas ambos mundos de android y de ios en una sola aplicación con algunas diferencias pero con la mayor parte del código compartido escrita en javascript utilizando jsx para definir las interfaces vamos a ver además para hacernos una idea de qué es react native cómo funciona y entender un poco lo que acabamos de explicar con react native todos sabemos que no hay una especie de virtual dom en react que lo que estamos haciendo es nosotros tenemos nuestro jsx en el cual definimos los componentes html y estos se transforman en componentes de del navegador a través de javascript con react native ocurre algo parecido nosotros tenemos nuestros componentes jsx que van a ser distintos a los componentes html tendrán otros tags o otros nombres ya que no estamos utilizando html como hemos visto y lo que es lo que va a suceder es que el compilador que tiene react native los va a convertir en la en elementos nativos de la interfaz para android y para ios lo cual va a permitir que estas aplicaciones tengan un look and feel parecido a aplicaciones nativas un rendimiento prácticamente igual que el de las aplicaciones nativas y una experiencia al final de navegación y de usuario muy muy nativa porque estamos generando esa esa interfaz nativa además de esto hemos dicho que el javascript se ejecuta nativo y no se está compilando o transpilando a java o a objective c esto es porque react native está generando una especie de dos threads en el cual tenemos uno corriendo todo el código nativo toda la parte que sigue ejecutando módulos nativos la interfaz o cualquier librería que tengamos integrada ya existente con programación en android o en ios va a correr en ese thread y luego vamos a tener por otro lado una máquina virtual de javascript ejecutando javascript en el propio terminal ya que nuestros terminales saben cómo ejecutar javascript vamos a ejecutarlo desde ahí y hay una especie de bridge que es el que va a permitir la comunicación entre uno y otro es distinto al bridge que podemos tener en aplicaciones html convertidas que ese bridge es el que nos da la funcionalidad a elementos nativos en este caso el bridge es el que va a comunicar el javascript con la parte nativa para el paso de los de información o el acceso de cualquier componente de nuestro dispositivo de esta manera vamos a conseguir también un rendimiento de ejecución no solamente de interfaz cercano al nativo y el la parte de deterioro va a ser en la comunicación que tengamos que hacer entre una parte y la otra también hay que tener en cuenta que react native aunque siempre utilicemos para android y ios cuando hablamos no se queda solamente aquí tenemos más elementos hay gente tanto dentro de la propia compañía que lo está desarrollando como componentes de terceros que se encargan de crear módulos para poder ejecutar nuestras aplicaciones react native en la web aunque suene raro hay un proyecto react native web que nos permite tenerlo funcionando nuestros componentes de react native en un navegador hay otros elementos que nos permiten utilizarlo en aplicaciones de escritorio de windows o de mac podemos hacer aplicaciones para nuestros relojes inteligentes también de android o de apple y ejecutarlo en el apple tv o en android tv así que aunque esté centrado la gran parte del desarrollo móvil tener en cuenta que si aprendéis a trabajar con react native podréis en un futuro o no no tener un futuro sino ya a partir de hoy trabajar para otras plataformas y intentar todavía aprovechar más la parte de código creada así que si queréis saber más sobre react native y empezar a aprender cómo funciona todo y a utilizarlo podéis hacer clic en este link y entráis al curso de open webinars y